Espec Pace Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Amigos de Quito, Ecuador, somos el grupo Proyección Y queremos invitarles a que nos vean en el programa Espec Pace Con nuestro amigo Lo Romero